Y bien amigos de Magallanes TV, seguimos en los entrenamientos nocturnos de la nave turca en esta oportunidad en compañía de Ronnie Sedeño, ya con varios días sumados a las prácticas del equipo. Bueno Ronnie, estás un poco cansado de todo lo que hiciste hoy, sin embargo, ¿qué me puedes decir de estos días ya con el equipo? Bueno, disfrutando al máximo de nuevas caras aquí en el campo de entrenamiento de los 90 del Magallanes y tratando de ponerme en forma lo más pronto posible para estar en acción. Y bueno, yo creo que es cuestión de este año disfrutar de jugar el level home relajado. Yo creo que ese nuevo formato es un poco difícil y tenemos que empezar un récord positivo, eso es lo que se va a buscar y bueno, sea lo que Dios quiera. Yo creo que tenemos un gran equipo, van a traer buenas adquisiciones que va a ayudar al equipo y esperemos que se reintreguen más peloteros, Mario Lizón, Adonis más adelante y así podemos darnos ese apoyo mutuamente y en conjunto que yo creo que es la parte primordial que tenemos nosotros del equipo de los navegantes del Magallanes. Adonis, unos meses previos en los que viste actividad compartida entre Estados Unidos, las filiales de los Giants y también debutaste en la Liga Mexicana de Béisbol con Guerreros de Oaxaca, ¿no? En un equipo donde además estaba Ascanio, estaba Luis Rodríguez, ¿qué tal lo puedes decir de ese balance entre Estados Unidos y México? Bueno, nunca pensé que iba a suceder eso en mi carrera, pero bueno, son cosas que pasan y disfruté al máximo también jugar en la Liga de México, una liga competitiva, tiene nivel, muchos niveles, nada que enviarle a AAA y yo digo que es una liga categorizada como en AAA en Estados Unidos y yo creo que lo más importante es mantenerme activo y eso es lo que hice. Tuve un inconveniente en el sentido con la organización de San Francisco, fui dejado libre, no me lo esperaba, pero yo creo que Dios sabe por qué hacer las cosas y aquí estoy, yo creo que lo más importante es que estoy saludable. Este año llega Luis Rodríguez y para nadie es un secreto que el fanático venezolano empieza a rememorar a aquella pareja de Luis Rodríguez y Ronnie Seño, los Tires de Aragua, un infil letal, por así decirlo. ¿Qué piensas tú de la llegada de Luis y del infil de Magallanes? Bueno, una adquisición buena, yo creo que Luis nos ha ayudado mucho con su ofensiva, en la parte defensiva, con respecto a la comunicación en el infil, duramos muchos años unos Tires de Aragua de modo dupleta y ya más o menos sabemos cómo es el juego de nosotros y cómo jugar y cómo hacer esos role plays, que yo creo que eso es la parte primordial en el infil, en la Liga del infil, como es la segunda y eso es todo. ¿Actualmente en qué porcentaje estás? ¿Cómo va el timing? Ahorita estoy como en 60. Yo digo que poco a poco, agarrando el timing, agarrando mis condiciones en las piernas, agarrando rolling también en el campo corto y tratar de mantenerme saludable en esta temporada, que eso es lo que le pido más a Dios. Ronnie, es innegable que tú eres muy seguido en las redes sociales, así que tengo que pedirte un saludo, un mensaje a todas esas fanaticadas que constantemente, pregunta por Ronnie Sedeño. Bueno, saludos, agradecido por seguirme en las redes sociales y por tener esa admiración como profesional, tanto en el terreno de juego como afuera, y yo digo que es un orgullo de tener esos seguidores, tener esos fanáticos que confían en mí, que confían y me dan ese gran apoyo cada vez que voy al terreno de juego y yo creo que eso es una de las partes primordiales que despierta a uno el corazón para poner todo en el terreno de juego. Son palabras de Ronnie Sedeño a través de Magallanes TV. Y bien amigos de Magallanes TV, continuamos en los entrenamientos nocturnos de la nave turca falta poco para el inicio de la temporada 2015-16 de la Liga de Béisbol Profesional Venezolano y me acompaña una buena adquisición de Magallanes esta temporada como lo es Luis Rodríguez. Luis, un hombre de mucha experiencia. Antes de que me comentes cómo están las cosas en los entrenamientos, háblame de esa experiencia con los guerreros de Oaxaca y también en la Liga Independiente este año. Mira, gracias por la oportunidad y primero que nada le doy gracias a Dios porque estoy sano. Mira, y la experiencia fue bastante buena en la Liga Independiente y más que todo en México. Yo creo que es una liga bastante fuerte, una liga que me sirvió para venir temprano y en buenas condiciones. Fíjate que cuando se da el canje de Luis Rodríguez hacia Magallanes y ahora que estás tú, se ha sumado ya Ronnie Sedeño, es imposible no recordar esa buena dupla que ustedes hicieron en los Tigres de Aragua. ¿Han conversado ya en estos entrenamientos? Sí, mira, todo se ha dado bien. Yo creo que después del cambio llegó Ronnie también a México y yo no estaba jugando segunda, pero estaba jugando tercera. En las prácticas no practicaba en tercera, sino que practicaba en segunda para recordar esos tiempos y sabiendo que iba a tener bastante oportunidad de jugar segunda base aquí. Y mira, muy contento de volver a compartir con Ronnie ahí en esa posición. Luis, ¿en qué posición te ves tú en ese L9 de Magallanes? Mira, quiero estar en la segunda base, quiero estar en la segunda. Yo creo que todo el mundo sabe que esa es mi posición natural y es donde me siento más cómodo hoy en día. ¿Qué has estado trabajando en estas prácticas? Tratar de llevar el ritmo a través de mi bateo. Yo creo que duré ya casi como un mes sin jugar y lo que quiero es eso otra vez, de agarrar, como dice uno, el timing bateando. ¿En qué porcentaje está ese timing ahorita? Como un 60%, 60-70%. Gracias a Dios pude agarrar bastante turno este año, que el año pasado no pude jugar por una lesión y me ayudó bastante, como lo dije ahorita, jugar en la Liga Independiente y en México. Tú has jugado con varios equipos en Venezuela. Si yo mal no recuerdo, creo que reforzaste a Magallanes tiempo atrás. ¿Pero cómo ha sido la receptividad con el equipo? Bastante bien, mira, bastante bien. Yo creo que todo cuando pelotero nuevo llega a un equipo, cuando tú vas a una escuela por primera vez, yo creo que traía como esa cosquilla ahí en la barriga que cómo será ese primer día y mira, me recibieron bastante bien. Todo el mundo me recibió con esos brazos abiertos. Yo creo que eso es bastante importante para uno y para mí también, yo creo, de sentirse ya en el equipo desde el primer día. ¿Cómo crees tú, Luis, que te van a recibir aquí en un Caracas Magallanes y en el universitario en un Caracas Magallanes? Yo creo que bastante bien. Yo creo que no he jugado cuando reforcé al Magallanes. Yo creo que hice buen papel cuando, con el Caracas, gracias a Dios, los tres años que tuve con ellos, vieron que yo di el 100% por el equipo y eso es lo que quiero hacer aquí con el Magallanes también. Estás jugando con el número 19, ¿no? Sí, el 19. ¿El que dejó Ramón Hernández? El de Ramón Hernández. Yo creo que ahí ya vamos ganando. Ah, bueno. Tu mensaje para las fanaticadas magallaneras. No, mira, que nos sigan apoyando, que yo creo que es una de las mejores fanaticadas de Venezuela y que vengan a los Juegos. Palabras de Luis Rodríguez a través de Magallanes TV.